Hola, este es el video número 2 de programación orientada a objetos. En el video anterior hice un programa en el cual creamos una clase llamada persona y creamos objetos del tipo persona. En este caso, lo que voy a hacer es crear una clase a la cual pues voy a representar una mascota, cual podría ser un perro, por ejemplo. Primeramente voy a poner la librería iUstream la función principal Para crear la clase es fuera de main, de la función main. Como les dije, va a ser una clase a la cual se va a llamar perro. ¿Cómo se crea una clase? En el video anterior expliqué que una clase se crea con la palabra clave class y el nombre al que le vamos a dar la clase. En este caso es perro. Abro la llave y cierro la llave. Pero lleva un punto y coma. Es importante poner el punto y coma, si no les va a marcar error. ¿Cómo comenzamos a crear la clase? Bueno, primeramente, ¿qué atributos tiene un perro? Pues un perro tiene, principalmente tiene un nombre. Un nombre Atributos se refieren a las características, es decir ¿Cuáles características tiene ese objeto? En este caso Tiene un nombre Puede ser tipo String String Nombre String Nombre String Nombre También Tiene una raza String Raza Y tiene muchas más características Pero Me voy a quedar con estas nada más Es para darnos una idea de De La programación orientada a objetos Pero Estoy omitiendo algo Le falta el especificador De acceso Private En el video anterior Expliqué esto Luego Vamos a A declarar Las funciones Bueno, los Los métodos Se suele Confundir Métodos Funciones Aunque Básicamente Vienen siendo lo mismo Las funciones Retornan algo Pero no me voy a entrar en eso ahorita Voy a crear Primeramente El constructor ¿Qué es el constructor? Bueno Primeramente El constructor Es un método muy diferente De todos los demás Y su nombre siempre va a coincidir Con el nombre de la clase A la que este pertenece Por ejemplo En este caso El nombre de la clase Se llama Perro Entonces Viene siendo así Perro Un constructor No es Una función Así que No va A tener Ningún tipo de retorno Ni siquiera Void No como los demás Métodos que vamos a hacer O funciones Entonces Tiene el nombre de la clase Y luego aquí vamos a poner Sus Sus argumentos Que son del tipo string Y son dos String String Punto y coma Aquí estamos haciendo la declaración Nada más Ahora voy a crear Un método El cual va a ser para yo poder mostrar esa información Es decir El nombre del perro y la raza Pero estos se van a hacer de diferente manera Vamos a poner el tipo de datos Es decir no va a devolver nada El nombre del método Que en este caso le voy a poner Infor O Ver Infor Y no va a tener Argumentos Nada más lo único que va a hacer es mostrarnos La información Ahora vamos a hacer la implementación de la clase Solo estos métodos voy a utilizar La implementación de la clase Es fuera del class Vamos a hacer la implementación como dije Y las implementaciones primeramente tienen el nombre de la clase a la que pertenecen esos métodos En este caso es perro Dos puntitos No recuerdo como se llaman estos puntitos Y luego vamos a poner el nombre de ese método Pero Antes del nombre de la clase va el tipo de dato Pero en este caso como primero voy a poner El constructor Este no lleva como les dije Ningún tipo de dato Entonces Voy a poner simplemente el nombre del Constru Es que acabo de hacer un programa En el cual se llamaba alumno Bueno disculpen El nombre del constructor Es el mismo nombre de la clase Y luego le voy a meter sus argumentos Y un nombre de esos argumentos String Nom para el nombre Y string Rz para la raza Ustedes se preguntarán por qué este se llama nom Si aquí Declaré como nombre y como raza Ahorita lo voy a explicar Lo voy a dejar en blanco así Este código Me voy a pasar al siguiente método A crear el siguiente método Luego El siguiente método es VerInfor Recuerden Tipo de dato Void Nombre de la clase Dos puntitos así Y luego El nombre del método Void Dentro del paréntesis Sus argumentos Pero este no tiene Abro llave Y cierro llave Y aquí Dentro de estas llaves Va a estar lo que va a ser ese método Entonces Este método Lo que va a hacer es mostrarme la información Voy a aparecer en pantalla Ingrese No, no, perdón Nombre Porque aquí el nombre se lo vamos a dar Al crear el objeto Nombre Y voy a concatenar El valor de nombre Y luego Raza No, raza nada más Raza Ustedes se preguntarán Porque este se llama Nom Y este se llama Nombre Y este de Rz Y este Raza Bueno Dentro de aquí Voy a poner Nombre Es igual a Nom Raza Es igual a Rz ¿Qué significa? Es decir Que Nombre Nombre Recuerden que Va a aparecer aquí En VerInfor Lo que pasa es que Aquí En esta parte Se va a hacer un pase De argumentos Es decir Cuando nosotros Vayamos a crear Un nuevo objeto Le vamos a pasar Un nombre Y una raza Luego Aquí estamos diciendo Que Nom Y Rz Es igual a Nombre Que va a aparecer aquí Es decir Lo que nosotros Le pasemos Lo estamos igualando A nombre Y esto es para Mostrarlo aquí Y lo que le pasemos En Rz Va a ser igual A raza Y Lo vamos a mostrar Aquí No sé si Ha quedado claro Si lo expliqué De una manera Clara Pero ahorita voy a Lo van a entender Un poco más Cuando crea Los objetos Entonces Ahora Pues ya He creado Los métodos Me voy aquí A crear objetos Voy a crear Instancias De la clase Crear Objetos De la clase ¿Cómo se llama La clase? Perro Entonces Para hacerlo Perro El nombre Del objeto En este caso Le voy a llamar K1 Y Aquí voy a hacer Paso de mensajes Ahorita Van a ver Luego El rato Voy a Voy a mandar Llamar los métodos Y Lo que está Dentro De estos paréntesis Van a ser Los mensajes Que yo le voy a Pasar En este caso Pues es el nombre Y la raza Le voy a poner Firulais Y Chihuahua Que es de raza Chihuahua Y luego Voy a crear Otro objeto Perro K2 Tifi Y Pitbull Una vez que Si yo quiero mostrar Esta información No me va a aparecer Porque necesito Mandar llamar El método Para mostrar Esta información Ven No puedo Visualizarlo Para eso Necesito mandar A llamar Ese método Y Donde se encuentra Ese método Al cual Yo voy a mandar Llamar Se encuentra En la clase Perro Se encuentra En la clase Llamada Perro Si se dan cuenta Se encuentra Aquí Entonces Con ese objeto Que creé K1 Punto Con el punto Mandamos llamar A ese método Ver Ver Infor Y Otro objeto K2 Ver Infor Y ahora Si Nombre Pirulais Raza Chihuahua Nombre Fifi Raza Pitbull Pero Voy a hacer Lo siguiente Aquí Para dar Espacio Que no se Junte Todo Nombre Firulais Raza Chihuahua Nombre Fifi Raza Pitbull Si se dan cuenta Creamos Dos objetos De tipo Perro Es decir Cada objeto Va a tener Las características De la clase Perro Y la aplicación De los métodos Métodos A cada uno De estos dos Objetos Se realizó Mediante El paso De mensajes Es decir ¿Cuáles son Estos? Pues estos No lo que está En rojo Si se dan cuenta Aquí en la parte Pública Aquí Los métodos De esta parte Pública Lo que van a hacer Es que Describen El comportamiento Es decir Es decir Ahora Ahora que tal Si yo quiero Cambiar el nombre Voy a crear Otro método Va a ser El tipo Void Porque tampoco Va a devolver Nada Y le voy a Llamar Cambiar Nombre Y va a tener Un Va a tener Como parámetro Un string Entonces Me voy Acá Abajito Y voy A Hacer La implementación Voy El nombre De la clase A la que Pertenece Ese método Dos puntos Así El nombre Del método Que se llama Cambiar Nombre Y que va a tener Como parámetro Un string Pero claro Ese string Tiene un nombre String Nombre Es lo mismo Que aquí Más que nada Más es un parámetro Este parámetro Lo vamos a pasar También Al objeto Ahora aquí Voy a decir Que Nombre Es igual A nom Retudo Luego Al momento Por ejemplo Yo aquí A cada De estos objetos Que yo creé Puedo Mandar a llamar Ese método Cambiar Nombre Cambiar Nombre Y le paso El mensaje Le voy a poner Chucho Chucho Y es de raza Mezclada No es ninguna raza Específica Ahora Al K2 Punto Cambiar Nombre Le vamos a poner Chito Y va a ser de raza Un boxer Un boxer Ok ¿Saben qué? Le voy a poner Bayro Tuve un perro Un boxer Bayro Entonces Compilo A ver Estoy mal Muy mal Es Solamente Es para cambiar El nombre No para cambiar La raza Se me barrió Bueno Ahora voy a compilar Nombre Firulais Raza Chihuahua Nombre Fifi Raza Pitbull A ver ¿Por qué no me? A ver Creo que es porque Necesito mandar Llamar otra vez A verinfor Para poder mostrar Esa información Verinfor Esto lo voy a copiar Y pegar acá Pero voy a poner K2 El nombre Del objeto Nombre Firulais Raza Chihuahua Nombre Fifi Raza Pitbull Nombre Chucho Raza Chihuahua Más que Alina Cosa Veamos Estos son los Argumentos Del constructor Que son String String Aquí En el constructor Me está diciendo Como ven Miren Creé Dos objetos K1 y K2 De De la clase Perro Cada uno De estos objetos Pues va a llamar A los métodos De la clase Que está en perro Que es Verinfor Y cambiar Nombre En el momento En que nosotros Mandamos llamar Verinfor Se va a ejecutar Este código Y me va a aparecer Nombre Y raza Se va a concatenar Nombre Y raza Pero esto va a utilizar Los atributos Del constructor Es decir Estos atributos Se van a pasar Y estamos diciendo Que este atributo Nom Rz Se va a igualar A nombre Y a raza Para poder mostrarlos Cualquier duda Me escriben Nombre De la clase De la clase O La clase Que está Que está